El más acusa a la oposición de coartar el derecho de sus votantes a pedirles que no acudan a sufragar este domingo. Para la oposición la única finalidad de las primarias es dar legitimidad al binomio oficialista. El miedo, pues no, el cinismo, la sinvergüenzura de la oposición. Resulta que Bolivia entra a elecciones primarias democráticas y ya no quieren. ¿Cómo es eso que alaban? Les pido que de una vez ya no digiten con su dedo y no lo cuartan el derecho de los militantes. Lo que trata el más es de darle una fachada de legitimidad democrática al binomio inhabilitado por el pueblo. Es decir, que estas primarias que el más las quiere utilizar, instrumentalizar para borrar el 21 de febrero no van a cumplir su finalidad. El 27 de enero no va a cambiar el 21 de febrero. El más tiene un partido en base a la fuerza, en base a la obligación, la coerción, el chantaje.